Y aquí estamos de nuevo amigos de Yadina, hashtag Asia Antes de que termine el programa Quería dejarles un momento súper divertido O memes que se han hecho virales del mundo del K-pop Lo cual me parece muy gracioso Así que los dejamos con este primer clip Que es de Kim Jisoo El cual se hizo muy famoso Vamos a verlo juntos ¿Y qué tal les pareció? Un poquito de contexto aquí Es que este clip es recuperado De la parte del documental de Netflix Que se hizo para la historia de Blackpink Donde vemos a las chicas que se comenzaron como trainees Hasta que llegaron a ser K-pop idols Lo cual ya vamos a ver tal vez en un siguiente programa Ya saben que me pueden comentar Me pueden escribir en todas mis redes Como Ariana-Aramayo Y también en la página de Vida Divina Para saber qué les gustaría ver en este programa Que es su programa Vida Divina, hashtag Asia Pero bueno, como les estaba comentando Este meme se hizo súper viral Que es el clip del documental de Netflix Donde ellas estaban preparando un postre Y Jenny le dice ¿Qué tal está? Y le dice Not bad Pero Jisoo le dice Not bad, but not good Que lo que vendría a decir es que No está mal, pero tampoco está bien Vamos a ver el siguiente meme Que es de Da Hyun de Twice Que le grita a JYP ¡No! ¡Ne verde! ¡Gracias! Yo complicado Mas me padre . Y Es Es Y ahí vimos a la Hume de Twice que le grita a JYP. Y se imaginan gritarle a JYP, yo estaría muriendo en el nervios. Además acuérdense que JYP lo ha visto en sus inicios porque si recordamos Twice, fue formado por un grupo, un programa de supervivencia donde vimos a la Hume. Y en este programa estaban haciendo un juego donde era adivinar la palabra que tenía atrás JYP. Y en un momento incluso a Hume le dice como que me duele la garganta. Y eso JYP sí lo captó y le dice, ah la palabra es que te duele la garganta. Y ella se estresa y ahí viene y revienta y le grita a JYP. Como le digo yo estaría muerto de miedo, ¿quién le podría gritar a su jefe? Toda la industria de K-pop le tiene un poco de miedo a JYP. Aún así él sea super carismático y super atento con sus idols. Pero bueno, vamos a ver el siguiente clip de Momento Gracioso. Escipe, escipe, escipe y escipe. Pase, 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 Pase. Everybody dance. Because now it is time to show the world you're Pase. Get ready now. Here we go now. Get ready now. Here we go now. Get ready, get ready Let's go, let's go, let's go Show me your boss ¿Y qué tal les pareció la presentación de Dahyun? Como les estaba diciendo y comentando Ella ya conocía a JYP antes de debutar por el programa Sixteen Demasiada risa con este clip Incluso cuando le hace el corazoncito acá Después de hacer todo ese show Bueno, esa presentación fue muy icónica Y se volvió un meme andante Porque en el programa Sixteen Cuando estaban haciendo todas las chicas sus presentaciones Ella destacó bastante porque fue demasiado graciosa Algo fuera de lo común Todas hicieron canciones un poco más serias Y quisieron resaltar tal vez sus técnicas de baile Y técnica vocal Pero ella hizo esta presentación La cual fue demasiado chistosa Y JYP no podía contener la risa Igual que yo Ahora vamos con el último clip de Lisa ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! Y este ha sido nuestro último video de momentos graciosos slash memes de el mundo de K-Pop. Aquí tuvimos a Lisa dándonos una interesante presentación de su baile. Lo curioso es que antes estaba resaltando más su técnica de baile en este programa, pero luego nos sorprendió con este baile completamente diferente. Y Jenny no pudo aguantar la risa. A todos nos gustó y se fue súper viral en TikTok. Y esto ha sido todo por hoy, amigos de Vida Divina. Hasta aquí conmigo. Acuérdense que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Vida Divina TV. Y también a mí como Ariana-Aramayo. Pueden ver el programa en la aplicación de Fuego TV. Y también en la web. Hasta aquí conmigo. Nos vemos en un siguiente programa. Los viernes a las 11 de la mañana. Los quiero mucho. Besitos.